Con otras noticias, los hechos de violencia siguieron a la orden del día en Semana Santa. La compañera de vida de un agente de la corporación policial fue asesinada en San Juan o Pico. Sujetos vestidos de policía irrumpieron en una vivienda en el cantón El Castillo de San Juan o Pico, La Libertad. Al ingresar, atacaron a balazos a una mujer identificada como Silvia Landa Verde, de 38 años, esposa de un agente de la PNC. Ella supuestamente venía de bañarse en los ríos, un lugar ahí, y los sujetos, sin media palabra, dispararon a la señora. La zona es asediada por estructuras de pandillas, las cuales, según las autoridades, estarían detrás del crimen. Pues ahorita la hipótesis es lo que apunta, que fueron pandilleros los que vinieron aquí simulando ser la autoridad. Al momento del hecho, la víctima se encontraba junto a dos menores, quienes resultaron ilesos. El esposo había salido ya a trabajar. La policía montó un fuerte operativo en el sector, pero no se reportan capturas vinculadas al caso. Para Teleprensa Canal 33, Francisco Ramos.